buenos días buenos días hoy está un día bien bonito miren a los tiempos que hace solcito todos estos días hacía un frío que todavía es un frío pero ya está el día calientito ahora sí está solcito rico vamos a comprar pancito ya saben hola hola cómo están buenos días hoy por aquí les cuento es el día jueves hoy es jueves porque me acuerdo que yo saqué en la basura fue miércoles ahora como estoy de vacaciones oigan andamos con los días así confundidos andamos perdidos y ya voy a darles a los muchachos el desayuno hoy viene comprando los pancitos estos aquí son pancitos de mermelada deben estar bien buenos y ya por acá dejé calentando la leche chocolatada para el día no lo voy a calentar para el aire no se ha calentado creo que sólo conecte y no puse como siempre y ahora sí está heladísimo sólo con aceite pero no he aprendido estos aquí son cuadernos de lar y que que mi ñaña nos está ayudando a hacer las carátulas miren aún aquí también creo que le falta algunos ya estaba haciendo sino que yo tenía que ir a volver y se fue hoy vamos otra vez ahí le atraes para que continúe con su trabajo y que ella dibuja bien hace todo tranquilito tiene paciencia entonces ella nos ayuda a mí ya hizo del dylan y soy ahí acabó creo falta solo de lar y ya acabado por acá creo que ya están los huevitos y estarán ya que disculparán mis platos ya saben si es que no hay platos que lavar váyanse a ese canal está en el canal equivocado y no es mi canal porque no hay platos que lavar pero aquí ya llamas luego el agua no se preocupe no se estresen son sólo poquitos miren es de lo que ayer noche merendamos entonces ahí quedó casi nosotros perdemos ocho nueve de la noche y yo termino tan cansada y yo sólo dejo ahí digo mañana el agua ahora sí sonó dejen tocar si está calentito ya les pelea a los huevitos los huevitos quedaron así bien ese es el punto que siempre busco y casi no me queda pero esta vez me quedó como tipo duro medio tipo tibiecito miren así vengan siéntense por acá también estoy calentando la comida para mis perritas es sopita que sobró de ayer y aquí le voy a poner un poquito de croquetitas que ellas tienen para darle la comida y ahora sí estamos listos vámonos ya estamos cambiaditos peinaditos me cambié de blusa porque como que en la otra me sentía que apretada y no me gustaba y bueno hemos llegado a la primera parada es aquí vine a ver mi encomienda que también me pedí hoy de encomienda y aprovecho que tengo el carro y días y que voy a pasar viendo listo aquí ya voy con mi pedido acá la cajuela ya aparece un ropero cobijas a gorras zapatos aquí de todo aquí vamos a ponerle bonito mira ya como hace un día bien bonito bien soleado vamos por unos heladitos de bastantísimo sol que ven helado 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 y le trajimos a mi ñaña por ahí está chicle de barrio igual qué es mi de chocolate la niña mil y creo que ese que es de café helado como decía café 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 de la área de la área es de chicle versión Barbie miren chicle pop chicle pop que era inspirado en Barbie no sea por ser rosado y sabe chicos así pues así vamos con el helado ya está desvirtiéndose porque hace bastante miren como está el sol está el cielo bien bonito hoy día bastante sol les metí aquí dentro del carro porque no cojan mucho sol y la heladería es allá pero me daba miedo dejar el carro mucho tiempo solo así que mejor vinimos pero acá en la cajuela porque si les pongo adelante a comer van a hacer los asientos puro helado así que acá atrás nomás listo ahora sí vamos a la casita que hay que trabajar y pasa un casito pasa casito pasa vamos ya llegamos a la house por ahí está y ahora sí voy a abrir afuera ya para empezar a vender mis cositas no les he mostrado no les he contado aunque si es que ven mis shorts o mis reels ya saben ahora me voy a bajar mi cajita vamos a abrir ya estamos abriendo el paquete aquí sacamos estos colágenos de labio estos de acá son colágenos para ojeras y seguimos ¿qué más se encuentra por ahí? estas son las esas polvos si ustedes se me acabaron miren estas son las uñas presón ¿cómo es? presón que solo se despegan y ya se les quedan pegados miren estos de aquí estos son rímeles transparentes para las pestañas o también sirve para peinar las cejitas para que las cejas estén intactas diezas diezas entonces los perfumes ah estas de aquí ya tenía pedidas por eso ya pedí estas son champunes para cubrir las canas que la señora ya me pidió así que pedí dos cajas para tener pues miren creo que no les he contado hasta donde vamos pero me compré esa vitrina nueva miren como está así me compré esa vitrina y el otro día vinieron mi mami y mi ñaña a ayudarme a acomodar así que ya medio medio está acomodada también la caja nueva ya les pusimos las cosas nuevas que llegaron ya les acomodamos miren ya acomodamos pero también pedí este cepillo de aquí que está de moda que es cepillo secador y esta plancha que también está bien famosa ahorita es esta pero no sé donde le voy a poner esa mandé hasta ahí me compré este estante chiquito para los esmaltes a ver vamos a ver que movemos de aquí aquí están las cajas de estos pongamos un rato acá amigos se me fue el día ya como pueden ver miren el cielito ya es de noche y anocheción ya son las 8 de la noche no les grabé nada hoy día se me fue el día pero así rapidito rapidito ahorita acabé recién de cerrar aún tengo aquí todo prendido aún no guardo ni empujo todo para allá se me fue el día rápido porque me puse a acomodar eso hoy día le bañé a la nena no sé qué pasó también hoy día le subí un video nuevo estaba dando el video para subir a youtube un video largo a los tiempos creo que dura 20 minutos así que espero que lo vean no sé si les mostré antes cómo quedó acomodado pero así está miren ahí pusimos eso y esta noche así que ya está todo oscuro acá puse el secador la plancha y así así está miren ahí los jabones también me llegó estas de aquí son las mini lunas para la limpieza facial y así acá están los perfumes acá esos kits y así así vamos así vamos pero bueno se acabó un día apaguemos la luz ya y esto de aquí meto en una caja aquí en esa caja meto todo lo que esté como tipo labiales todo lo que pueda caerse porque al momento de empujar esto se pueden caer y listo ya así queda miren todo recogido todo le puse para allá y listo así dejo todo recogidito todo bordado miren y por acá adentro tengo haciendo arroz miren por acá una agüita de horchata la verdad es que ya hoy día me dio pereza cocinar así que solo estoy haciendo arroz y vamos a ir a comprar un pollo hasta que el queridísimo esté listo porque dije que me acompañe él a comprar pollo hasta que él esté listo subí a colgar ropa que antes lavé y ya está ay no ando ando hecho bolas por todo lado miren tengo bastantísimas medias esas de aquí ya están secas luego voy a bajar lo bueno es que el querido él sí me ayuda a doblar la ropa él se encarga él se encarga el querido de todo lo que es la ropa si no yo no no alcanzo no alcanzo listo hemos llegado a los pollos no yo sí creo que hay unito no no vamos a ver qué hay porque ya ya van a ser las nueve de la noche ya hemos llegado con el pollito aquí está nos mandaron salsas y también vinimos a comprar una porción de menestra porque vamos a comer saludable listo ya unas porciones de papita aquí pollo un saludo un saludo y y Gracias por ver el video.